Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorant, bienvenidos a un nuevo vídeo de información respecto a las ligas regionales, a estas challengers que ya reconocemos con este nuevo nombre. Ya sabéis que por supuesto hay challengers tanto en el Pacífico como en América, pero nos vamos a centrar sobre todo en Europa, dándoos todas la información porque esta semana comienzan prácticamente todas. También se están jugando las de Norteamérica, pero de eso hablaremos el día 14, ¿vale? El día 14 tendremos un vídeo hablando sobre los challengers de Norteamérica, sobre el split y posiblemente habrá una pequeña tier list. Claro que sí. Pero ahí nos centramos en estos challengers de EMEA, estas 9 ligas regionales, de la cual 8 conocemos ya toda la información y luego la de MENA pues está ahí por algo. Y antes de nada quería dar las gracias por el apoyo que tuvo el vídeo de ayer, la verdad es que estoy eternamente agradecido con vosotros, pero últimamente os cuesta mucho suscribiros, no entiendo por qué. ¿Veis el vídeo? Tal no sé qué. Te suscribes ya, mira, pam, te suscribes y ya está. Si es que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón, es que es muy fácil. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Vamos a hablar de todas las ligas regionales, lo voy a hacer en orden alfabético para que no haya ningún tipo de disgusto. Dos para cada persona. Oye Jota, ¿por qué hablas de la francesa antes de la española? Me enfado, me des el suscribo, dislike. Pues no, en orden alfabético. Y así todo el mundo está contento, claro que sí. Así que comenzamos con la liga del Dutch. La liga que quizás no es la más atractiva, pero bueno, hay equipos que están bastante, bastante bien. Y vamos a ver ya la primera jornada que tenemos ya la información. Comenzará el día 14 de enero. Se jugará, pues eso, tanto el 14 como el 15. La verdad es que hay partidos bastante interesantes. Hay equipos que están bastante guays. Y bueno, como veis por ahí, pues tendríamos un Mouth contra Angry Titans. Mouth es un equipo que ha presentado su roster hace poco. Con Alorante, con Ovnox, con Muri. La verdad es que tiene uno de los mejores equipos de toda la liga, sin ningún tipo de dudas. Luego tendríamos a Angry Titans, un equipo que, bueno, no lo hizo del todo mal la temporada pasada. Pero bueno, un equipo bastante, bastante sin más. Ovation Esports contra Unicorns of Love. Equipo que también consiguió clasificarse y que va a jugar esta liga del Dutch, que el año pasado, si no me equivoco, no la jugó. Y luego pues tendríamos un TBD, que no es que no esté confirmado el equipo, sino TBD se llama un equipo. De hecho es un equipo donde está el bueno de Simon Dark. Si os acordáis de Simon Dark, pues por ahí está. En el equipo de TBD. Contra CGN, equipo que también es bastante, bastante conocido. Con jugadores como Benny o Azuri, que bueno, son jugadores bastante de Tier 2, pero que ahí están. Luego un nuevo equipo que es el AX1. Y luego por último tendríamos ese equipo de Alternate Attacks. O como lo queráis llamar, la verdad. El equipo de AX1 que también se ha conseguido clasificar. Y bueno, la verdad es que no conocemos a ningún jugador. Y luego tendríamos el equipo de Alternate Attacks, que sí que se ha hecho un roster bastante interesante. Con Félix, con Ambi, dos jugadores bastante, bastante buenos. Y que veremos a ver qué tal les va en esta Liga del Touch. Ya os digo que igual no es la Liga más apetecible de ver. Pero bueno, ahí tendréis el día 14 y el día 15 para que la disfrutéis. La que estoy seguro que vamos a disfrutar es la Liga del Este. Una de las ligas que más ilusión hace, que más va a molar de ver. Y ya tenemos todos los rosters confirmados. La verdad es que las ligas que hacen esto a mí me ponen muy feliz. Y es que tenemos un panel con todos los jugadores y los equipos que estaréis viendo en pantalla. La verdad es que ver esto a mí me pone muy, muy, muy feliz. Y así pues mira, mientras yo os voy comentando un poquito la Liga y demás, pues podéis ver los jugadores y todos contentos y todos felices. Tenemos el equipo de Anortosis Esports, Zero Tenacity. Tenemos por ahí el equipo de Cyberwolves, el equipo de Diamant. Anónimo, que atentos al equipo que se ha hecho anónimo. Con Sneak, Grubiño, Katu, Chus. Hay equipo de Polacos. La verdad es que un equipo muy, muy, muy bueno. Con jugadores muy reconocidos de la Liga Española. Luego teníamos el equipo de Ascent, con ese roster que da miedo, sinceramente da miedo. Con Monster, Badigi, Alive, Mushashi, Brody y Bestmode como sexto hombre. Luego teníamos el equipo de Gnome. Por ahí con jugadores como Shompi, si os acordáis de Shompi el israelí. Rapid Ninjas, Enterprise con el bueno de Benji Fizzy. Y luego el equipo de V8. Y es que esto no es todo. Ahí tenemos todos los equipos, pero ya tenemos la primera jornada que se va a jugar en el día de hoy. Que estaréis viendo ya en pantalla el día jueves. Es decir, hoy, de hecho cuando estéis viendo este vídeo ya habrá empezado. Ese Ascent contra Diamond. Tenemos un Anónimo contra Enterprise. Atentos a ese partido. V8 contra Cyberwolves. Zero Tenacity contra Rapid Ninjas. Y NOM contra Anortosis Esports. Anónimos Tosis. Anortosis, como se llame. Sinceramente los dos primeros partidos son una auténtica locura. Y los vamos a vivir esta noche en mi canal de Twitch. Porque sí, hoy por la noche voy a hacer directo viendo estos dos partidos. El Ascent contra Diamond y el Anónimo contra Enterprise. No me voy a hacer spoiler, no voy a ver ninguno de los dos. Y lo veremos esta noche en directo conmigo. Y tú, y yo. Pero, eh, te invito a una cita esta noche. Nos vamos con la Liga de Francia. Que no tenemos un panel con todos los jugadores. Pero sí que tenemos equipo por equipo. En primer lugar tenemos el equipo de 3D Max. Que es un equipo que ha salido nuevo con Machina, etc. La verdad es que no está nada mal. Seguimos con el equipo de BGN. Un equipo que no conocemos prácticamente a nadie. Bueno, Jake sí que me suena de haberlo jugar. También está por ahí Oniby. Oye, no está mal este roster. Pero bastante flojito el equipo de BGN. Luego tenemos el equipo de Heat. Que ya sabéis que estaba compitiendo en otra liga. Pero finalmente se va a ir a la liga francesa. Con jugadores como Menset. Por ahí lo estáis viendo. Tenemos el equipo de Job Life. Un equipo que está bastante bien. Ahí con Roden, Marcilitinho. Jugadores muy conocidos de la escena francesa. Seguimos con el equipo de Mandatori. El campeón. El actual campeón de esta liga. Con The Big Fix, Akuma, Hype, Kadabra. El bueno de Ghoster. Este equipo la verdad es que promete muchísimo. Tiene un equipo muy muy top. El equipo de Mandatori que defiende título. Bueno, defiende Coppa. Que es el título Galo Vitality, por supuesto. El equipo de SVG. Un equipo que ha salido totalmente nuevo. Que fue el último equipo a entrar en la liga. Con Logan, con Takas. Y luego pues Nathan. También está por ahí. Un equipo que también va a dar muchísima guerra. Y que seguramente esté en el top. En la liga francesa. Tenemos el equipo de Sector One. Ex equipo de Idex. Y tenemos pues jugadores que continuaban desde el año pasado. Y jugadores nuevos. Ya sabéis que Idex no continúa. Y que de hecho está jugando en UCAM. El equipo de Valiant. Un equipo totalmente nuevo. Pero que está ahí el bueno de Sakake y de Giz. Dos jugadores de la liga española. Muy conocidos. Sakake ex de Koi. Giz ex del equipo de Giants. La verdad es que este equipo tiene muy buena pinta. Veremos a ver los demás jugadores. Porque yo personalmente no los conozco. El equipo de Wild. El equipo presidido por Usain Bolt. Ahí está el bueno de Foxy. Con ese Rolex en la mano. Y luego también tenemos por ahí a Hype. Los demás personalmente no les conozco. Y para finalizar el equipo de Cerans. Otro equipo que tampoco conozco. Y que veremos a ver qué tal lo hacen. Hay equipos bastante buenos. Hay equipos bastante malos. Y hay equipos que no conozco. Esta es la liga francesa. Sinceramente no sé qué pensar de esta liga. No me produce ningún tipo de estímulo. No hay ningún jugador que diga. Pua que ganas de ver. Lo único que me gusta es el equipo de Sakake y de Giz. Que bueno, pues porque son conocidos. Y luego, bueno, ese VG ahí un poquito con Takas y Logan. Sí que me hace un poquito de ilusión. Pero bueno, la liga francesa que no me llama. Pero es que si la francesa me llama poco. La italiana me llama aún menos. Ahí estáis viendo los equipos. Todavía bastantes equipos sin confirmación de roster. Aunque ya pues empezará en breves. El equipo de Desire, el equipo de Clash, Mako, Outplayed, Humble, WLG, GMT. Que es el mejor equipo y el que va a ganar Sobrao. Y luego Adsolot. La verdad es que son equipos muy normalitos. Ya les veremos dentro de competición. Pero bueno, ya os digo que no hay nada súper destacable. De hecho, el mejor jugador que hay en la liga seguramente sea Herbit. El equipo de... O sea, el jugador, perdón, de GMT. Así que bueno, pues es lo que hay. La liga del norte también tiene un claro candidato. Y es el equipo de Apex. Ya sabéis, estuvimos hablando en el vídeo anterior de este nuevo equipo. Pero también tiene otros competidores. Como puede ser el equipo de Focus. Como puede ser el equipo de Bonk. El equipo de Vámonos. Que es el equipo donde está el bueno de Borwen. Y luego el Spetic Buffons. Que ya sabéis que es el equipo donde está Link. Cryptix y estos jugadores ingleses. También tenemos al mítico WhoCars. Human Tripwars. Y HSDRR. O sea, de esta liga, tan solo dos equipos tienen organización. Los otros seis equipos no tienen organización. O sea, no sé a qué esperan los equipos para firmar a estos jugadores. Que por lo menos ya están en una liga regional. O sea, aunque seas una organización de Tier 2. Pues te renta tener uno de estos equipos. Y más, si ves los premios que estaréis viendo ya en pantalla. La verdad es que están bastante, bastante bien. Para ser una liga regional. 7.000 para el primero. 4.500, 2.500, 1.800, 1.350, 1.100, 1.900 y 1.800. O sea, está bastante bien para ser una liga regional. O sea, que no sé a qué esperan las organizaciones para fichar a los jugadores. La liga de Portugal, la verdad es que tiene una pinta bastante apetecible. Quizás no es la que más apetece ver. Pero está bastante bien. Sinceramente, tenemos ya el calendario de estas primeras jornadas. No es que haya puesto yo la foto así. Sino que en el Twitter se ve a esta calidad. La verdad es que no es la mejor calidad de la historia. Y pues más o menos tienes que intuir un poquito. Pero bueno, ahí estáis viendo los equipos que hay. Hay equipos bastante interesantes. Sinceramente, hay equipos bastante guays que ver. O sea, como puede ser el equipo de Show. Sinceramente, el equipo de Show tiene muy buena pinta. Luego está el equipo de Vikings, que se ha liado con Fourteen. Que bueno, pues ahí está. Vikings Fourteen. Exotic Gaming, que es un equipo de España que se ha metido en Portugal. Pues oye, me alegro también por ellos. Tenemos el equipo de Panzers, Impulse Gaming, GTZ, que también tiene buena pinta. For The Win, EGN. Pues esos son los 8 equipos que jugarán en la liga de Portugal. Ya os digo, con Show como máximo favorito al título. Ya he visto por ahí el calendario del primer split. Así que oye, no está mal. Pero bueno, un poquito sin más. Y para casi terminar, tenemos la liga española. Donde pues ya se han jugado tres jornadas. Esta es la clasificación que estáis viendo. Con dos equipos que están invictos. El equipo de Rebels y el equipo de KPI. Que han ganado sus tres partidos. Y luego tendríamos pues a Team Queso. A Zeta y a Falcons con un 2-1. Ya sabéis que Team Queso pues perdió esa jornada inaugural contra el equipo de KPI. Y luego tendríamos a Ucam Tokers, Raiders y Kase con un 1-2. Y Rambut y Aimee Sports que no han ganado ni un partido. Así que bueno, de momento pues esos seis equipos estarían en playoffs. Los otros cuatro estarían eliminados. Obviamente llevamos tres jornadas. No pasa absolutamente nada. Y ya tenemos la cuarta jornada decidida. Que estaréis viendo en pantalla. Y que será el domingo. Día 15. Así que tenemos a Team Queso contra Aimee Sports. Un KPI contra Rambut. Falcons contra Rebels. Muy buen partido. Zeta contra Ucam. Otro partidazo. Y Kase contra Raiders. Así que estos serán los partidos que tendremos el domingo. Ya sabéis que tenemos liga el domingo, el lunes y el martes. Y que yo estaré como Observer. Como ya os he comentado muchas veces. Y que oye, pues hay bastantes ganitas de esta jornada. Y para finalizar nos vamos con la liga de Turquía. Sinceramente para mí la mejor liga de challengers de toda EMEA. La verdad es que tienen unos rosters increíbles. Que vamos a ver ahora mismo. Y que pues han vuelto a hacerlo. Es que me encantan. Me encantan estas ligas que hacen estas cosas tan bien. Tenemos equipos como Thunderbolts, Galácticos. Y es que en todos los equipos hay algún jugador que diga. Ostras, es que este jugador lo va a romper. Tenemos el equipo de Supermassive Blaze. Que tiene una pintada bastante interesante. Con Itzy, Bursi, Ziders, Elite, Sterben. El exjugador de Oxygen. Luego tenemos a Digital Athletics. Ahí con ese Seven Man Roster. Con Kili Karslan. Que tengo unas ganas de verle en competitivo increíbles. Junto con Dipsman también. Que ese es muy bueno. Y está muy Wildcats. Con Sevens, con Brave. Ya sabéis que Diffo estaba de stand-in. Por eso es que no está en el equipo final. Tenemos al equipo de S2G. Con un equipo increíble. Con Paura, con Aslan, con Ras. La verdad es que tiene muy, muy, muy buena pinta. El equipo de Parla. Que sinceramente es el que tiene mejor pinta de todos. Luego tendríamos por ahí a Fireflux. Que no lo hacen mal del todo. Galatasaray. Y Fenerbahce. Que para mí son los dos equipos más flojos de la competición. Y es que por supuesto tenemos ya los partidos. La verdad es que podían haber puesto los logos de los equipos. Pero bueno, por ahí está. Para empezar, el primer partido de la liga es un Supermassive Blaze contra S2G. Y un Parla contra Fireflux. La verdad es que van a tope los turcos. Así que os dejo por ahí el calendario. Por si queréis sacarle una fotillo o lo que sea. Por si interesa algún tipo de partido. Y esto es todo respecto a las ligas regionales. Ya os digo, la liga de Mena. Pues sinceramente no hay nada que comentar. Todo esto que va a empezar ya durante esta semana. Y la siguiente. La verdad es que tengo unas ganas bastante guays. De ver tantos partidos en mi canal de Twitch. Y vamos a empezar esta noche ya os digo. Con esos dos partidos de Accent. Y el primer partido de Benji Fisi. Como jugador profesional de un equipo. Porque ya sabéis que antes estaba jugando con un Knicks. Y no era equipo como tal. Pero ahora sí que va a jugar en Enterprise. Espero que os haya ayudado toda esta información. Si tenéis alguna duda ponédmela en los comentarios. Os leo siempre. Y os respondo siempre que puedo. Así que cualquier duda me la podéis poner por ahí. Y nos vemos mañana o pasado. En un próximo vídeo. No sé si descansaré mañana o el sábado. De todas formas tendremos muchos streamings por mi canal de Twitch. Nos vemos. Un besito, un abrazo. Y adiós. Chao, 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 chao.